¿Sabías que? Muchos de los sonidos espeluznantes que provocan que te pongas tenso al ver una película de terror, son creados por un instrumento llamado Waterphone. El Waterphone fue inventado y desarrollado por Richard Waters. Este instrumento cilíndrico cuenta con varias varillas de diferentes tamaños que transmiten sonidos distintos, dependiendo de la manera como se toquen. Su caja de resonancia engrandece el sonido y sus tonos son verdaderamente espeluznantes. Gracias por ver el video.